Ese saludo va para mi primo, en mi paño perfecto, y su hermano, en mi llano perfecto, hay algo que quila y un compañero herrero, dale fortaleza, rojo mis pepe. La Veneza fue soñado, la Veneza fue soñado, Tango Norte, China, Tango Ngoo. La Veneza fue soñado, la Veneza fue soñado, Tango Norte, China, Tango Ngoo. La Veneza fue soñado, la Veneza fue soñado, la Veneza fue soñado, Tango Ngoo. La Veneza fue soñado, la Veneza fue soñado, Tango Ngoo. La Veneza fue soñado, la Veneza fue soñado, la Veneza fue soñado, Tango Ngoo. La Veneza fue soñado, la Veneza fue soñado, Tango Ngoo. 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 La Veneza fue soñado, Tango Ngoo.